En aproximadamente 20 segundos, comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es, porque ahora, en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, será inútil. Mejor déjalo fluir y adéntrate en el mundo de... Y adéntrate en el mundo de... ¡Fernando Moreno! ¡Fernando Moreno! Cuando me falta día, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas. Cuanto más te quería, se te fueron las ganas. Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. ¡Fernando Moreno! Me apunta en blanco para tu fiesta. He pasado tres días con la misma ropa puesta. Loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitabas. Cuando más falta día, tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. bro zombie상 Comparte Ohio Call You Call You Call You Call You Call You Call You Me pregunto qué traerás puesto Aunque sabes no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le di like, no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste En mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero quitarme sola En mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duerma sola Tú a mí me curas A la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles Pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme para México Estoy enfermo de amar, bebé Busca los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Que me metan preso Que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo bajo eso está exquisito Mami, yo te doy like Y te respongo los hitos Y te contesto de una Y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente Cuando esa foto en Gistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que, bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duerma sola Perdóname Si te llame Pero la calentura no me la aguante Me tienes hablando con Jesús Porque en mi mente solo tú Y tú mi bellaquita Y tú bellaquito Sabes que cuando empezamos no me quitó Si fuera por mí Toda la noche lo repito Dale pa' acá No te quiero de leito Como cuando nos matábamos Pa' los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que peleábamos En la cama se arreglaba todo Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero que duerma sola N-I-C-K N-I-C-K-K N-I-C-K S-T-I-K Romp y el palo Mike Tower Baby Life no dying Dime el río Saca white black Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica Quiero una chica El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana Oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una jed Mac You kid Quiero una ya Que no diga que no Que no que no Que no que no Que la toque se a lo que lo que lo que lo que lo que Que bailé y le rebote Bote 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 Por eso la quiero Pa que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque sea loque, 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 loque Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abracen Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos Cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa maniálo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud Que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa maniálo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa maniálo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una chica, quiero una chica, quiero una chica Y me chica, quiero una chica Quiero una chica, quiero una chica y quiero una chica En un duelo, pulsejando pa' quedarse aquí Haciéndolo también en el otro a la nena Será colote mágico en mi huevo en humedad Es cuando te vas más te enamoran Pero algo será que no cambió lo de conocerte Canto que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces La piel mojada, ella en la cama Es maquillada, así será La piel mojada, tan despeinada Sin despeinada, así se va Así será, no hemos confesado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy fácil, mira qué fácil se va Así, una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría, eso es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Pero algo será que no cambió lo de conocerte Canto que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces La piel mojada, ella en la cama, bien maquillada, así será La piel mojada, tan despeinada, sin despeinada, así se va Baby, si tú te vas, guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Pero yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será que no cambió lo de conocerte Canto que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces La piel mojada, irá en la cama, bien maquillada, así será La piel mojada, tan despeinada, sin despeinada, así se va Se te nota que quieres de mi boca Cuido que si te toca no quieres parar Ay, 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 se te nota que estás pasado de copas Cuido que te equivocas y no quieres hopa Ay, 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 ay Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother f*** Toby Mota este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, moluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota, mamasota Como lo mueve esa muchachota Menea que se empalaga, sacude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sí Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Ay, 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 ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca, mi manera es perrear Ay, 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 ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca, no quieres parar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca, mi manera es perrear Ay, 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 ay No beat music Lolepons Y tú Mi chichi El Guayna bichi Buscando una tirita Que cura bien todo lo que debilita Pa' callar lo que me grita Pa' no sentirme tan solita Esta no la docevita Pero juntas la hacemos muy bonita Te escucho si lo necesitas Tú me das lo que la vida va a quitar Ven solo por las noches Cúrame con cada botón que se abroche Y si la carretera tiene bache No pasa nada, yo me voy del coche Y me doy solita Mejor no vengas a la cita Si vas a verme una chalita Igual no soy yo quien la necesita Y me voy solita Mejor no vengas a la cita Si vas a verme una charlita Y bueno soy yo quien la necesita Y me voy solita Me voy solita Y ya que se ha enfriado deja que se congele Tengo cicatriz y eso ya no me duele Con la mano aquí ya no late por ti Ya no puedes entrar, no Le echo el candado y tiro la llave Me voy aquí y voy sin equipaje No tengo nada, no importa a nadie Hay que perder ya no hay que me salve No hay que me salve No hay que me salve No soy Nelly pero tú eres el dilema Y mi pelito me rompe los esquemas No te voy a negar que a veces el frío quema Y tú pareces siempre luna llena Y vas buscando una tirita Tú te encontraste una tarita Piensa corta mucha dinamita No me cuentes tu dramática Tú me voy solita O ponte guapa pa' la fita Yo ya no quiero la tirita Igual no soy yo quien la necesita Me voy solita O ponte guapa pa' la fita Yo ya no quiero la tirita Y bueno soy yo quien la necesita De hoy solita Me voy solita En solo por las noches Cúbrarme con cada botón que desabroche Y si la carretera tiene bache No pasa nada Yo me voy del coche No soy Nelly pero tú eres el dilema No soy Nelly pero tú eres el dilema No eres el dilema Lana y amigo Que te pasa a ti hasta el día De la guilera Díselo Si estoy Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar De encima de mí De encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo te duermo Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me dejaste y se me cayó la gorra Sin mucha rabia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no superdice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que me han estado a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era ando y dándole sin parar Te encima de mí Te encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando y dándole sin parar Te encima de ti Te encima de mí Que yo ni diría otra vez pa' Japón Papi, tu perita, esto que maldición La paleta, dulce, azúcar y algodón De la única que me llegaste al corazón Ya no me olvidé la suerte sacada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago la leyenda La subo al cielo y así es una estalla El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella to' los recordbates Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era grande y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era grande y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, 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 Oh La noche grita sexo Oh, 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 Oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos pelnitas travieso Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar Cuando yo te lo meto Perreo a la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Me la tomen en tarleta Te lo juro que ese culo Vento otro planeta Tienes más aún más apretado, puntoso Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estás celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perreo sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Me dejó, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta apogastas Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Hey, a cabo, a cabo, a cabo, a cabo Te voy a agujar, a cabo, a cabo, a cabo Con amor Tienen a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante miña, dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y si era lo soy, dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y si era lo soy, dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Ya le comen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Muchas envidiosas dicen que prohibido siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí, suéltate así Yo llegué al party, fue por ti Y nos vamos a switcher con las luces apagadas Y con vueltas bailando conmigo, quien entrega a mí Mami es fuego, fuego, fuego Ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego, mami yo te brego Te gusta aprenderlo, va escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a contar tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Tienen los hombres puestos locos A las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Sin duda Ese es mi niña, cualquiera se encariña Dele y con mi niña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña Dele y con mi niña, varias le tienen riña Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco ya, yo te he visto desnuda Vemos como en el triángulo de la permuda Parcerita colaboramos, yeh Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por darte la Por eso te guarda Quiero que caiga una WhatsApp Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los hiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nena es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven por darte claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Colaboremos, colaboremos pa' que llegue Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Y ya te quiere Se pinta el mundo de color Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Si tú la quieres Si tú la quieres Que creas que el sol se retrase toda una vida entera Y que las calles nos dejen solos cuando amarezca Si tú la quieres Y ella te quiere Celos, el mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Celos, el mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puede superar Si ella te quiere Dicen que el hombre no llora Pierde el que se enamora No sabe lo que tiene Que el amor es una moda Que a quien tú quieres te traiciona Por eso no me conviene Tanto que lloré por ti Y tú me pagaste así Me digo el amor y a ti Por todo lo que sufrí Por eso en el amor ya no creo Que a mi casa se mantenga lejos Quiero borrar tu recuerdo Y salgo perdiendo igual Por eso en el amor ya no creo Que a mi casa se mantenga lejos Quiero borrar tu recuerdo Y salgo perdiendo igual Ya Éramos niñas fuego Ahora solo humo No te pienso no me consumo Enamorarme nuevamente lo dudo A mi corazón ya le puse un escudo Listo para la guerra La próxima que venga Ni siquiera que me quiera Que no quiero que le duela Me quita los guantes Y me baje de ring Ya no peleo más por ti Dicen que la madre no llora Dime tú quién se controla Cuando te enamoras Y pierdes Por eso en el amor ya no creo Que a mi casa se mantenga lejos Quiero borrar tu recuerdo Y salgo perdiendo igual Por eso en el amor ya no creo De a mi casa se mantenga lejos Quiero borrar tu recuerdo Y salgo perdiendo igual Será difícil no te perdiré Algún día te olvidaré Y los besos que te envías Yo a otra se los daré La carta con tus mentiras Yo las quemaré De mi lista de contratos te eliminaré El tatuaje con tu nombre me borraré Tanto que lloré por ti Y tú me pagaste así Maldigo al amor y a ti Por todo lo que sufrí Porque luché por ti Tú me pagaste así Maldigo al amor y a ti Por todo lo que sufrí Por eso en el amor ya no creo Que a mi casa se mantenga lejos Quiero borrar tu recuerdo Y salgo perdiendo igual Por eso en el amor ya no creo De a mi casa se mantenga lejos Quiero borrar tu recuerdo Y salgo perdiendo igual Recuerdo que contigo fue tan diferente Tan natural Jugándome decías que leías mi mente Mira la verdad Concuerdo con la carta que me diste Y aunque hay palabras que nunca dijiste El tiempo que tuvimos no fue suficiente Para olvidar, no Aunque yo sé que es tarde para recordar Y una noche rota Fue la última vez que te perdí Una vida loca Cuando sin querer me despedí Y hoy te estoy Ya no estás, tú ya no estás Tú ya no estás aquí Se quedó a mi boca Una historia, una canción Y un beso en Madrid Me parecen solo días Y me crece un año Yo te lloré Yo sé que estamos bien Pero a veces te extraño Yo te lloré Yo te lloré por locura Aunque el tiempo todo locura Hay amores que suave llame Hay amores que siempre la duran Esto no fue una aventura Pero tu boca termina Aunque yo sé que es tarde para recordar Y una noche rota Fue la última vez que te perdí Una vida loca Cuando sin querer me despedí Y hoy te estoy Ya no estás, tú ya no estás Tú ya no estás aquí Se quedó equivocado Una historia, una canción Y un beso en Madrid Ser que hubo un beso de donde Un beso en Madrid Una historia, una canción Y un beso en Madrid Una historia, una canción Y un beso en Madrid Y un viaje a Venecia, paseo por tus caderas Tú eres más de ciencias, yo te escribo en letras Con cabeza y se duela, no me olvido de ella Lo hicimos toda la noche y no fue suficiente Chica presumida pasa de la gente No quiere compromiso porque va a su bola Y a los demás los ignora Que aunque me duelas así Chocaría mil veces contra ti Cinco tres y hotel en París Una de las promesas que me quedan por cumplir Que aunque me duelas así Chocaría mil veces contra ti Cinco tres y hotel en París Una de las promesas que me quedan por cumplir Que si tú quieres que vaya por ti No te lo pienso y luego va pa' mí No tengas miedo, vamos a fluir La la la, 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 la Por ver tu carita pa' con mi yo Porque no te deja ya de ser cabrón Me vería en un día que hay no tron Te haría el party del alcohol Aunque me desevuela y que Que este me escuche dolor de muela Yo me agarro a ti como una sanguijuela Que por ti, por ti Que me pongan las cadenas Aunque me duelas así Tropezaré mil veces contra ti Cinco tres y hotel en París Pa' quitarte el bikini en el jacuzzi de la sué Y aunque me duelas así Tropezaré mil veces contra ti Cinco tres y hotel en París Pa' quitarte el bikini en el jacuzzi de la sué Lo hicimos toda la noche y no fue suficiente Chica presumida pasa de la gente No quiere compromiso porque va a su bola Y a los demás los ignora Que si tú quieres que vaya por ti No te lo pienso y luego va pa' mí No tengas miedo, vamos a fluir Me tienes loco, no te voy a mentir Y aunque me duelas así Tropezaré mil veces contra ti Cinco tres y hotel en París Una de las promesas que me quedan por cumplir Y aunque me duelas así Tropezaré mil veces contra ti Cinco tres y hotel en París Pa' quitarte el bikini en el jacuzzi de la sué Lele, let it go, let it go Chemorri Nena, chema, ribas Chusantana Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quemo y quiero mal Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quemo y quiero mal Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Mata la liga Candela Siempre domina Una de las primas Estaré en Palma y en mi medicina Ven, báilame ¿Cómo tú lo sabes hacer? ¿Cómo tú lo sabes hacer? Eres lo que busco, mujer Continúa voy a enloquecer Y ahora como color cielo Ella me conoce Sabe lo que quiero Sale en el poche Por ahí echa el enfiero Palante ya no tiene miedo Así que ven, báilame ¿Cómo tú lo sabes hacer? Eres lo que busco, mujer Continúa voy a enloquecer Se pierde la arena y el mar Ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quemo y quiero mal Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quemo y quiero mal Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Cuerpo natural no tiene con fe Donde llega ella siempre rompe Tiende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir La calle la espera Trope cuando sale Si tú supieras Estoy segura y no lo tiene cualquiera Tributo en zapatos y la cartera Santa pero es una fiera Ya tiene lo de ella Por nadie espera La visita o toda la espera Solo quiere que la quiera Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quemo y quiero mal Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quemo y quiero mal Le dije, baby, ¿qué pasó? Con la agua que hace calor Baby, ya me esperé Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Yo a veces estorcha, a veces vulgar Y cuando te lo quito Después de los paris Las copas de vino Las libras de Mari Usted está bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé De nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gáetalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa Y a mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me interesa Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver Yo soy torneo, soy pulgari Cuando te lo piso, cuando te lo pari La copa de vino, las libras de mari Ya estás bien suelta, yo desapare Tú me ves el culo, fenomenal O yo devorarte como animal Si no estás venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Me pasó las noches en vela Escribo tu nombre en mi cabeza Desnudo las horas que quedan Dibujo tu cuerpo en una servilleta Me invento un mundo Para que te pierdas Quiero verte soñar bajo las estrellas Quiero ser de tus labios de piñera Y volver a amar Las ganas de bailar Aquellas noches nunca recorriendo por tu bar No dejaré Que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo No olvidar Me perderé En tu boca una vez más Fundiendo nuestros cuerpos Como solas despertar Júrame un momento eterno de sal Ya sé que vas a querer verme de nuevo Ya sé que tus labios no son caramelo Ya verás Cómo vas a echarme de menos Yo seré Quien comprar tus deseos Y volver a amar Las ganas de bailar Aquellas noches nunca recorriendo por tu bar No dejaré Que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo No olvidar Me perderé En tu boca una vez más Fundiendo nuestros cuerpos Como solas despertar Júrame un momento eterno de sal Ooooo strikes Ooooooh Y volverá Las ganas de bailar Aquellas noches loca recorriendo por tu bar No dejaré Que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar Me perderé en tu boca una vez más Uniendo nuestros cuerpos con la sola deshortar Juramento de eterno de paz Juramento de eterno de paz Juramento de eterno de paz Y tú y yo la chispa no se apagó No pudimos evitarlo perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Puso el iPhone Modavio La viso ella se marchó Y ahora que Vuelve de luz Cuando pase el tiempo yo sigo a mi bola No sufriste valorarme que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Pasa el tiempo y me sigo acordando En su cuarto dos locos gritando Como siempre acabamos jugando Los vecinos se estaban quejando Esa niña es una fiera Me da guerra toda la noche entera Baila mambo y ella romperá Y con su mirada ella enamora cualquiera Quieren verme mal Me tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Pa' cantar la sendilla Y le doy gracia a la vida Entre y yo la chispa no se apagó No pudimos evitarlo perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone modalo No aviso y ella se marchó Ahora llaman a la puerta Pa' que me pregunto si ella sabe la respuesta Cuando era un niñato me lo prendía de hierba Ahora que no lo hago lo prefiero entre tus piernas Mami te doy lo que quiera Quiero la cartera llena Ya hemos borrado la pena Estamos jugando en primera Si fuiste un error te volvería a cometer Una y otra vez Juro por mi vida que en mi sueño lograré Pa' compartirlo contigo mujer Toda la vida busca hola Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren verme mal Porque tienen envidia Mira a los mamás Como beben tequila Nací pa' cantar Cantar ya es el niña Y le doy gracia a la libertad Entre tú y yo la chispa nos apagó No pudimos evitarlo Perdimos todo el control Sin motivo y sin razón Soy el iPhone modo avión No avisa y ya se marchó Cuando pase el tiempo y yo sigo en mi bola No supiste valorarme que te jodas Entre broma y broma la verdad se asoma Ya, ya, ya Ya Nena, che marribas O que una gente Dímelo, eres No corre na' 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 No se busca na' Si no son de nada Dejen de estar rompiendo Si vuestras puestas están en cero No corren a nada No se busca nada Si no son de nada Dejen su palacia que es lo que son Los demás majeros Muchos mirándome Como es que lo hago Yo sigo luciendo Me hago trucos como un mago Muchos me quieren joder Pero sale caro Y si hay que responder No hables de lo que no tienes Que tu cuento se termina No digas que eres real Si tú eres que se diga Que tú tienes lo que quieres Que te va muy bien la vida Deja de aparentar Tu vida es una mentira Están fronteándome Estoy solo mintiéndose Quieren creer algo que ya estoy mentado Algo que ya yo creo Envíguele a regalos por ser No sé cuántas canciones pegué Tu mujer quiere que la ve Yo la meto como el 23 Me fui con tu mujer Y me la chingué Nos vamos perrede Volando en un jet Ahora estoy cabrón Yo ya coloné Vengo quizás para ti Nos colgamos la pared No se busca en nada Si no son de nada Dejen de estar roncando Si nuestra cuenta está en el centro Ellos no tienen nada No se busca en nada Quieren aparentar Pero son ranas Si tú no tienes dinero En mi coro yo no te quiero Tú eres un helipollas, tío Tu cuenta ya te encero Qué bacano Viajar el mundo Y con tu hermana Mete mano Quieren saber Cómo el dinero Nos buscamos Cuando tú llevas Quieres que le den Le damos Le damos Le damos Viván de chulota Y maleán de cartón Dique millonario Y no habita un millón Sabemos que tú eres El dobo polón Túmbame la peli Que llevo el patrón Un saludo a todo el que se viró Ya somos bien alentito Me puse a bailar Shakira Me tiene en la vida Siento si pique ese picón A usted se le ve Que nunca en su vida Veo con eso Lo fuerte en la yez Que siempre vida Y vida explotando el peso Y yo estoy en la grada De una sola botella No me haga eso No corren a nada No se busca en nada Si no son de nada Fake capo Fake capo Capo de mentira Fake capo Tú no vives la vida Fake capo Capo de mentira Fake capo Tú nadie lo sabía Acabas de cruzarte en mi camino Solo llevamos unas copas de más Disimulando Disimulando vuelvo a mi sitio Cualquier excusa es buena para brindar Los nervios se apoderan de mi cuerpo Y tú sonríes por debajo la nariz Y mi mundo se me cae al suelo No me quiero ir No me quiero ir No sé cómo hacer para acercarme más Tú me miras, yo te miro, esto no acabará Sin darme cuenta, cuidando las maneras De nuestros pies no paran de bailar Bailando toda la noche Te has convertido en la reina de este lugar Bailando toda la noche Celebraremos nuestros días sin mirar al paz La fiesta sigue y nos tenemos cerca Nos abrazamos y empezamos a reír Las locuras solo son respuestas De nuestra forma de vivir La luz del día va tomando el cielo Y nuestros cuerpos siguen sin sentir Las canciones suenan desde lejos Esto es nuevo para mí No sé cómo hacer para acercarme más Tú me miras, yo te miro, esto no acabará Sin darme cuenta, cuidando las maneras De nuestros pies no paran de bailar Bailando toda la noche Te has convertido en la reina de este lugar Bailando toda la noche Celebraremos nuestros días sin mirar al paz Bailando toda la noche Lufo a experiencia del enemigo De nuestros pies no werden Bailando toda la noche Que has convertido en la reina de este lugar Bailando toda la noche Celebraremos nuestros días sin mirar atrás Bailando toda la noche Que has convertido en la reina de este lugar Bailando toda la noche Celebraremos nuestros días sin mirar atrás Bailando toda la noche Que has convertido en la reina de este lugar Bailando toda la noche Celebraremos nuestros días sin mirar atrás Bailando toda la noche Te has convertido en la reina de este lugar Bailando toda la noche Encerraremos los días sin mirar Quiero ser alemán, sin ti no es fácil Y yo tengo fe, lucia ven a mí Tú eres siempre sana Y aún voy a mí, a mi culana Tú a mí, a mi culana Y lo no lo sé Tú a mí, a mí Jerusalén va, en ti mi calma Que me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia ven a mí Y yo tengo fe Si yo tengo fe Si, salvame Lucia ven a mí Tú eres siempre sana Y la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalén va, en Jerusalén va, se encuentra el destino Y yo voy a mí Poder alcanzar En mí para sentirme más fuerte Siempre Quiero agradecerte por estar presente En la oscuridad tú siempre estás perdiente Con la lucecita que se pone en frente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Parad 하니까 Paradesses 뜯ar los ojos ¡Oh, mi, mi, mi! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!